Sanya ¿Cómo quieres que tan tonto? Olvide el mal que me has hecho, olvide el mal que me has hecho Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes ¿Cómo quieres que tan tonto? Olvide el mal que me has hecho, olvide el mal que me has hecho Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes Qué pena siento por ti, lo dice mi corazón, qué pena siento por ti, hoy vivo triste sin ti ¿Cómo quieres que tan tonto? Olvide el mal que me has hecho, olvide el mal que me has hecho Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes ¿Cómo quieres que tan tonto? Olvide el mal que me has hecho, olvide el mal que me has hecho Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes Qué pena siento por ti, lo dice mi corazón, qué pena siento por ti, hoy vivo triste sin ti Que pena siento por ti, hoy vivo triste sin ti ¡Saya! 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 Gracias por ver el video.